No permitiremos que la Junta de Andalucía escatime en gastos con el nuevo Centro de Salud Ángel Salvatierra, anuncia David de la Encina, secretario local del PSOE. Se coordinan dispositivos extraordinarios para velar por la seguridad del puerto. Para evitar aglomeraciones en el acceso al cementerio durante el próximo fin de semana, así como concentraciones o fiestas de Halloween. Amal Esperanza pide explicaciones al Ayuntamiento del Puerto de Santa María, a quien acusa de la falta de medios y subvenciones que estaban ya acordadas. El Área de Servicios Sociales se refuerza con 12 nuevos profesionales destinados al proyecto de rehabilitación social de las barriadas más desfavorecidas. Javier Bello ha mantenido un encuentro con la Asociación de Vecinos Barrio Obrero para trabajar conjuntamente y conocer sus actividades e inquietudes. Recuerda que en nuestra web y redes sociales puedes encontrar contenido adicional, como por ejemplo, un nuevo especial de cocina, donde prepararemos un cocido fácil de hacer para todos. También tenemos un nuevo capítulo de Especial Calleja, donde podrás ver consejos sobre la combinación de colores en nuestro día a día. Y hoy en Hablemos de Todo, estrenamos nueva sección, Enfoque Menesteo, de la mano de Alberto Jiménez Baez, dirigida especialmente a la juventud portuense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!